Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, Candelaria Ochoa Ábalos. Candelaria, ¿cómo está? Buenos días, gracias por tomar esta llamada. Muchas gracias, buenos días. Candelaria, un día difícil ayer jueves en Sonora para las mujeres, cuatro agredidas, tres de ellas asesinadas. Una estudiante de arquitectura de 20 años de edad, quien fue encontrada en su departamento calcinada y con un cuchillo en el cuello. Esta joven de Santana, quien fue hallada durante la madrugada de ayer, más tarde aquí en Hermosillo, Ámbar, aquí en Hermosillo. Aquí en Hermosillo, más tarde, a las tres de la tarde, encontraron una mujer también con signos de violencia en su cuerpo, entre 30 y 35 años de edad. Y con un balazo en un predio de la colonia Antocha Campesina. Una niña de siete años, Candelaria, que estaba desaparecida hace siete días, fue encontrado su cuerpo semienterrado cerca de un canal de riego que se ubica cerca de la casa de la niña, de la familia de la niña de siete años. Y una mujer que fue asaltada en Navojoa y el ladrón le dio un batazo en la cabeza. Ahorita se debate entre la vida y la muerte de esta mujer. Cuatro casos en un solo día en el estado de Sonora, Candelaria. ¿Qué podemos hacer? Híjole, pues fíjese que qué grave es esta situación. Ayer, por la noche, ya muy tarde, me llamó la diputada Wendy Briseño para decirme precisamente de estos casos. Y bueno, primero, qué lamentable que esté sucediendo esto en una sociedad como la nuestra, que pareciera que los delitos contra mujeres son el pan de cada día. Y yo decía el día de ayer en Zacatecas, en donde estoy precisamente en unas reuniones con el gobernador, con el sistema estatal contra la violencia, con activistas y también en el grupo de trabajo, que a las mujeres nos dicen siempre que somos muy importantes para dar vida, que la vida es lo que menos importa, sin embargo, cuando suceden este tipo de delitos. Entonces, pues lamento muchísimo. Yo sé que es un tema estructural que devalúa la vida de las mujeres, pero que tenemos que hacer algo urgente en cada uno de estos municipios donde pasan esas cosas, porque no podemos continuar con una degradación social de esta naturaleza. Sí, Candelaria, en 2018, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia de Sonora, ocurrieron 31 feminicidios. Hasta el último día de abril, iban 16 feminicidios. Bueno, habrá que sumar dos, estos dos de los tres casos de fallecimiento están, dice la Fiscal General Claudio Indira Contreras, investigados por feminicidio. No se ha especificado si el caso de la mujer de 30, 35 años se va a investigar por feminicidio, pero por la situación en la que encontraron el cuerpo, yo supongo que abrirán una carpeta de investigación e iniciando la indagatoria por feminicidio. En la Fiscalía General de Justicia de Sonora han implementado la decisión de que todo asesinato de mujer, todo homicidio de mujer, se abre como feminicidio. ¿Eso ayuda, Candelaria? Bueno, eso ayuda porque se reconoce que es un delito en donde se acumula en el conjunto de violencias y que termina con la vida de una mujer. Sin embargo, debo decirle que las carpetas de investigación en una gran mayoría de casos se quedan a la mitad, que tardan entre seis y nueve meses en integrarse y que necesitamos allí un trabajo de los y las agentes del Ministerio Público muy puntual para que verdaderamente lleguen a la justicia. Porque luego tenemos que en los tribunales se desechan dichas carpetas y que tenemos muy pocos sancionados por estos delitos. Así que necesitamos sí que se integren porque es una medida necesaria, pero que no es suficiente si no hay sanciones. Sí. Candelaria, usted presentó junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador esta semana una iniciativa, una iniciativa que se llama Spotlight. ¿Qué significa Spotlight y cómo puede ayudar esta iniciativa a prevenir este tipo de situaciones que estamos viviendo en Sonora? Bueno, primero quiere decir reflector, poner en el foco, enfocar, focalizar, que la violencia contra las mujeres es un problema grave. También debo decirle que es un proyecto que lo impulsan seis agencias de Naciones Unidas y la Unión Europea. Y en este proyecto que inicia este año es un proyecto que se va a focalizar en cinco municipios del país, en tres estados de la República. En el estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez y Chihuahua, en el estado de Guerrero, en Chilpancingo, en el estado de México, en Ecatepec y Naucalpan. En estos casos, pues es un proyecto piloto para estos primeros dos años para realizar, pues yo decía, seis estrategias que, por cierto, en mi plan de trabajo la CONAVIM ya lo contempla, pero que será muy específico en estos lugares. Que es, yo propuse la homologación del delito de feminicidio con el Código Penal Federal, el artículo 325, y se propone también revisar el marco legislativo que discrimina a las mujeres. También, bueno, fortalecer la coordinación interinstitucional y la capacitación de funcionarios y funcionarios públicos. La prevención a través de, perdón, de cambiar las prácticas culturales y discriminatorias que hoy siguen presentes en nuestra sociedad. Los servicios, mejorar los servicios de calidad de manera oportuna, eficiente, que sean accesibles. También los bancos de datos, el manejo de datos, que es muy importante que lo tengamos actualizado. Y una vinculación muy directa con los movimientos de mujeres y feministas en el ámbito local y nacional. Sí. Estamos platicando con Candelario Ochoava, los comisioneros nacionales para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres de la Secretaría de Gobernación. Hace dos años, aquí en el Estado de Sonora, se discutió profundamente y ampliamente la posibilidad de que se decretara alerta de género para el municipio de Cajeme o para el Estado de Sonora. Y hubo mucha resistencia del Estado, del gobierno estatal, para que se decretara alerta de género. ¿Una alerta de género es necesaria para el Estado de Sonora? ¿Y una alerta de género evitaría estas muertes? En sentido estricto, deberían hacer ciertas acciones. Sí. La alerta de género es una acción de literalmente alerta. Es decir, de acciones de emergencia que deben venir del municipio y del Estado y de la Federación para tener una coordinación para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. A nosotros no nos tocó dictaminar esta iniciativa de Sonora. Tiene por reglamento que pasar un tiempo para que se vuelva a presentar la solicitud. Pero es grave, de todos modos, que exista este grado de violencia contra las mujeres y seguramente estaremos revisando ese tema muy pronto con muchos grupos de mujeres, con las activistas de allí y también con el gobierno de Sonora. Sí, es decir, ¿va a revisar la posibilidad de retomar el tema de una alerta de género? Pues, mire, yo creo que lo que se hace urgente es precisamente revisar que las acciones que el gobierno realizó para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres no fueron suficientes. Así que seguramente estaremos retomando el trabajo con el gobierno del Estado y con las activistas. Sí, porque hay resistencia de gobiernos municipales y estatales a que se decreten alertas de género. ¿Lo ven desde una perspectiva política y no desde una perspectiva de derechos humanos y de derecho a la vida de las mujeres? Pues sí, porque no le han dado la importancia suficiente y consideran que es un tema que afea el Estado. Y es cierto, es un tema que afea, pero porque violentan los derechos de las mujeres. Así que tenemos que tomarlo con una acción positiva y como una acción que los gobiernos tienen que atender de manera urgente. Ha platicado usted con la gobernadora de Sonora, Candelaria, ¿ha habido contacto con el gobierno de Sonora o con gobiernos municipales de Sonora? He tenido contacto, bueno, primero con las activistas quienes han mostrado mucho su interés por la alerta de violencia de género y por darle seguimiento a las acciones que propuso el gobierno. He tenido relación con algunos funcionarios del gobierno de Sonora, no he estado en Sonora, porque ahorita estoy visitando los estados que tienen alerta de violencia de género, pero seguramente estaré en Sonora muy pronto. Sí. ¿Qué se necesita para decretar una alerta de violencia de género? Bueno, se necesita que haya voluntad, voluntad para proteger la vida de las mujeres. Sí. Y eso es lo que necesitamos de todos los gobiernos. Sí. Y voluntad, ¿esa voluntad se acompaña de recursos y de estrategias, digamos que horizontales de las dependencias gubernamentales para prevenir cualquier situación que ponga en riesgo la vida de una mujer? Claro. Nosotros decimos que los procesos de transversalidad tienen que ver con cómo se atiende la violencia contra las mujeres desde todas las instancias gubernamentales y de manera horizontal. Sí. Efectivamente, necesitamos una estrategia en donde todos los funcionarios se pongan a trabajar en esa materia para evitar una muerte más. Sí. Candelaria Ochoa Ávalos, Sonora, ¿cómo se encuentra en el contexto nacional dentro de las estadísticas de violencia contra mujeres y de feminicidios? Bueno, no es uno de los más altos, aunque sí, con estos casos que usted me comenta, pues, se convierte en un foco terrible, pero bueno, tenemos municipios en donde proporcionalmente son muy graves, pero yo le quiero decir, y le quiero decir al público, que una, diez o cien son igual de importantes. Claro. En ninguna vida de una mujer es reemplazable. Sí. Candelaria Ochoa Ávalos, entonces, Sonora no está dentro del listado con mayor número de casos de feminicidios y de violencia contra las mujeres, pero bueno, sí llama poderosamente la atención que en un solo día, en un solo día de este mes de mayo, pues, hayan ocurrido estos casos tan, tan fuertes, tan. Así es. Tan preocupantes y que han, pues, conmocionado a la sociedad sonorense, una niña, dos mujeres y una y otra mujer en Navojoa que fue agredida con un bate en la cabeza y que, bueno, este, se debate entre la vida y la muerte. ¿Tiene, tiene plan de venir a Sonora, Candelaria, a revisar la situación de las mujeres? Sí, sí tengo la intención. Ayer, además, con la solicitud de la diputada, con más razón lo vamos a hacer a la brevedad, solo que esta semana tenemos agenda ya en otros estados de la república, pero lo haremos a la brevedad. Muy bien. Le agradezco mucho, Candelaria Ochoa Ávalos, que nos haya tomado esta llamada. No, muchas gracias a ustedes y, de verdad, cuenten con que en esta comisión tenemos la mayor preocupación por la vida de todas las mujeres en este país. Gracias, Candelaria. Buenos días. Buenos días. Gracias.